tips de tuba básica en el ritmo tres cuartos en el ritmo vaciado como le quieran llamar verdad en esta ocasión este me van a disculpar por favor si de repente ahí es de no ven la mano en buenas posiciones lo que pasa tengo la cámara en la mitad tengo la cámara aquí en la mitad y entonces este para que ustedes aprecien bien verdad tengo aquí se llegara a mover por favor discúlpenme y esta vez les voy a enseñar lo que es así demón le llama mucho la sostenido yo no tengo ningún problema en charchetear de esta manera o de esta manera como no tengo problema de bajar aquí o aquí esta vez vamos a ver de una manera simple muy rápida como ustedes pueden pasar de la sostenido a su segunda que es mayor verdad como ustedes pueden caminar y llegar a fa y de fa como poder regresar a la sostenido en esta ocasión sólo voy a explicarles cómo me voy a enfocar en eso cómo pasar de primera a segunda y de segunda regresar a primera verdad la sostenido la charcheta yo no tengo ningún problema tocarlo así al final de cuentas lo que importa es como ustedes lo toquen del corazón verdad que si no que va aquí que yo lo toco aquí que se tocan no le hagan caso verdad como ustedes lo escuchen toquen toquen lo verdad simple y cuando sepa estén en estén en la posición correcta de la nota correcta como les digo no tengo muchos muchos bajan aquí bajen aquí o bajen como ustedes quieran entonces estamos en primera verdad digamos estamos en primera aquí en la sostenido vamos a hacer esto verdad vamos a hacer esto verdad estás en la verdad yo siempre uso siempre me voy a un sostenido verdad yo siempre uso una tecla negra para hacer mis para hacer mis para hacer mis para hacer mi recorrido y pasar a segunda ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran verdad muchos harían esto verdad la forma sencilla es es la forma sencilla pero esta forma que yo les estoy enseñando es para que cuando lleguen a fa ustedes alcance a dar un recorrido a la escala con un adorno muy bonito y volver a caer a fa ok y no hacerlo de para acá vamos yo voy a caminar hacia acá verdad para llegar a fa mayor entonces estamos nuevamente si ven como aquí no van a correr no van a dar una pausa lo vamos a hacer una vez más vamos a hacer una vez más contratan dos pistoleros que de acapulco vinieron llegamos a fa es una forma para llegar a su segunda que es fa mayor verdad ahora cuando llegas a fa vamos a hacer un adorno que vamos a recorrer la escala de fa mayor nada más para que se escuche para que adorne bonita la canción verdad aquí se los enseño si vieron lo que hice solo recorrí pero con un pequeño adorno para que adorne bonita la canción y no se escuche plain no se escuche sencilla una vez más lo que hago es esto mira se los voy a hacer aquí despacio verdad este adorno se hace en do mayor se hace su se hace en la posición de do mayor verdad para que se escuche bonito una vez más contratan dos pistoleros que de acapulco vinieron a ver a ver en su rancho ganadero regresan esa es una forma para regresar a la para regresar a la sostenido para regresar a su primera entonces estará aquí verdad en su rancho ganadero entendieron para llegar de la a primera a segunda es el adorno en do mayor en su rancho ganadero en su rancho ganadero esto lo hacen en fa mayor en su segunda se podría decir una nota atrás cuando llegan do mayor do mayor ahí se los dejo para que se lo aprendan verdad es un este es una es una forma de tubiar muy sencilla muy básica y les va a dar les va a dar este ese 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 llegue se va a escuchar bonita muy bonita la canción verdad cuando la estén tocando no se va a escuchar este plan sencillo se va a escuchar con un grado así como que hay quien está tocando ahí este lógico unos podríamos meter cuanta cosa verdad pero no se lo olvide nunca un tip que siempre les doy es que no adornen más de la cuenta de lo contrario opacan al tecladista opacan al cantante y verdad haganlo sencillo bien sencillo pero que se escuche lo que hacen verdad recuerden que los grandes temas no son esos que adornan mucho no los grandes canciones los que han sido éxitos son de una nota dos notas pero que se tocan con el corazón verdad que le llegue a la gente una vez más entonces verdad estamos aquí vamos a segunda vamos a primera vamos a primera un video que ¡Gracias!